Acá tenemos otra función, otro ejemplo, otro ejercicio y nuevamente voy a analizar el dominio para empezar a mirar las asíntotas verticales Voy a factorear esto, me queda 1 sobre, lo veo como una diferencia de cuadrados 2 al cuadrado menos x al cuadrado, esto es 1 sobre 2 menos x por 2 más x Entonces el dominio de f es el conjunto de los reales menos el valor 2 que me anula este factor acá y el valor menos 2 que me anula ese Quiero decir que tanto en 2 como en menos 2 es probable que tenga asíntotas verticales Vamos a ver, límite cuando x tiende a 2 de f de x Cuando x tiende a 2 Vamos a hacerlo por el lado primero de las x positivas por la derecha después por la negativa, a ver qué pasa Lo vamos a separar en dos partes Límite cuando x tiende a 2 por los positivos ¿Y qué me queda acá de esta función? Se me anula esto, cuando valga 2 se me va a hacer 0 esto Esto me va a quedar 2 más 2, 4 O sea, es un 1 positivo Un divisor positivo Y esto si x es mayor que 2 Esto va a ser negativo O sea que esto va a tender a infinito Pero si hacemos la regla de dos signos Más por más más dividido menos menos Decimos que va a tender, que el límite no existe, y tiende a menos infinito ¿Sí? O sea que en 2 tenemos una asíntota vertical Y la función va a ir para abajo ¿Sí? Vamos a ver qué pasa Con el límite Cuando x tiende a 2 por los negativos O sea, x es menor que 2 Acá Esto nos va a quedar Positivo El 1 2 más x sigue siendo positivo este factor Y si x es menor que 2 El factor 2 menos x está dividiendo Este es positivo Porque x es más chico que 2 Conclusión Este límite, si bien no existe Tiende a más infinito O sea que la función De este lado va a ir Hacia arriba Bueno Y en menos 2, ¿qué pasa? Algo similar El límite cuando x tiende a menos 2 De f de x Es límite cuando x tiende a menos 2 por los positivos De 1 sobre 2 menos x 2 más x Esto ahora tiende a Menos menos 2 Es más 2, 4 Esto va a ser positivo Esto es positivo Y esto tiende a Y esto tiende a 0 Pero como x tiende a menos 2 Por el lado de los Positivos x es Espérame Cambio x es mayor que menos 2 X es mayor que menos 2 Si x es mayor que menos 2 Todo esto Es positivo Si les queda alguna duda sobre ¿Cómo queda esto? Suman 2 en cada miembro Si se confunden Y les queda x más 2 Mayor que 0 ¿Listo? Quiere decir que esto va a ser positivo O sea que este límite que no existe Tiende a más infinito Nuevamente A ver La asíntota vertical Será esta recta Ya la puedo dibujar Me alcanza con lo que calculé Hasta ese momento Para definir Cuál es la asíntota vertical La función va a ser esto Esto es x igual a menos 2 Esto es x igual a 2 Ya son dos asíntotas Verticales Me faltaría confirmar esto Límite cuando x tiende a menos 2 Por el lado De los negativos Por la izquierda De 1 sobre 2 menos x 2 más x Tengo que esto va a ser Si esto es menos 2 2 menos menos 2 Es positivo Esto es positivo Y esto Si x es menor que menos 2 Esto va a ser menos Quiere decir que tiende A menos infinito Está bien Es hacia abajo ¿Qué pasa con la Asíntota? Hasta acá vamos con las asíntotas Verticales Hay una asíntota vertical En x igual a 2 Asíntota vertical En x igual a menos 2 Que ya la dibujamos allá Ahora vamos con la horizontal Límite cuando x tiende a infinito De 1 sobre 4 menos x igual a 4 Esto es C ¿Si? Porque todo esto va a tender A infinito Negativo Pero no me preocupa Tiende A cero Podemos discutir Si lo hace por arriba o por abajo Pero con esto ya nos vamos A guiar Vamos a dar un par de valores A x acá En la tabla Y hacemos el gráfico X 1 sobre 4 Menos x cuadrado Cuando x vale cero ¿Qué tengo? 1 sobre 4 menos cero Es un cuarto Quiere decir que pasa por acá ¿Si? Cuando vale 1 Tengo que es un tercio 4 menos 1 es 3 Cuando vale menos 1 También un tercio O sea que es un poquito más arriba Cuanto más me acerque A 2 O a menos 2 La curva va a ser esto Que es lo que habíamos previsto ya ¿Qué pasa si x vale 3? 4 menos 3 al cuadrado O sea 4 menos 9 es menos 5 Me queda un quinto Menos Menos un quinto Y si vale Tanto más 3 como menos 3 Tengo Menos un quinto Estoy por acá Y por acá Más grande se hace x O más negativo se hace x Más se acerca a cero La función va a ser una cosa así Ya tenemos aproximadamente La gráfica de la función Con esas dos asíntotas verticales Siempre pueden confirmar esto Utilizando un graficador Este es muy cómodo Y realmente muy efectivo Lo más breve en la función Sonido de tu